Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias Patrimonio de la Humanidad. Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas. Nicholas Nickelby de Charles Dickens. Charles Dickens se enseñorea sobre todo el siglo XIX como el más grande novelista de lengua inglesa de su tiempo. Vivió apenas 58 años, pero escribió una obra gigantesca de novelas, cuentos, artículos y una copiosa correspondencia. Además, promovió obras de beneficencia y fue un consumado lector e intérprete de sus propias obras en teatros abarrotados de público. Conoció prácticamente todos los ambientes de la sociedad inglesa. De niño, vivió en la prisión de Marshallsea, donde su padre estuvo encarcelado por deudas. Y luego trabajó de obrero en una fábrica de betún, de manera que las historias de gentes humildes y de los barrios marginales de Londres no fueron fantasías, sino vivencias personales. Más tarde, fue un pasante en despachos de abogados y notarios, y ese mundo burocrático de juzgados y oficinas lo describiría maravillosamente desde su primera novela, Los papeles póstumos del Club Pickwick. Pocos autores gozaron de la simpatía y popularidad que rodeó a Dickens a lo largo de toda su vida. Nicholas Nickleby fue su tercera novela. El protagonista es un joven que a los 18 años, tras la muerte de su padre, comienza a trabajar como asistente de Dottie Boys Hall, un internado para jóvenes en la región de Yorkshire. Este periodo de la vida de Nicholas describe con espíritu crítico la torpeza y la crueldad de la enseñanza que se impartía en muchos colegios ingleses. Las aventuras de Nicholas Nickleby apenas han comenzado. Pero al final, como suele ocurrir en las novelas de Dickens, después de muchas frustraciones y pellejerías, el joven honesto y generoso que es Nicholas recibe su recompensa. En todas las novelas de Dickens reina siempre un espíritu optimista y el convencimiento de que la vida vale la pena de ser vivida porque en el largo plazo el bien termina derrotando al mal y los buenos triunfando sobre los malvados. Y ahora, escuchemos Nicholas Nickleby de Charles Dickens. Luego de la súbita muerte de su esposo, la señora Nickleby y sus hijos Nicholas y Kate viajaron a Londres. Iban en busca de su único pariente, el tío Ralph Nickleby, un despiadado hombre de negocios. Al llegar, le escribieron una carta. Al tío Ralph no le gustó nada la idea de ayudarlos. Muy razonable. Mi hermano jamás hizo nada por mí. Y en cuanto se muere, yo tengo que sostener a su familia. Ni siquiera los he visto nunca. Carta en mano, Ralph se dirigió a la habitación que alquilaban sus familiares. Al entrar, la señora Nickleby se puso de pie, apoyándose en el brazo de la hermosa Kate de 17 años. Nicholas, el hijo mayor, se adelantó para saludarlo. Tío. Tú has de ser Nicholas. Señora. Jovencita. En fin, vamos directo al grano. La cara del viejo, dura y repulsiva, se dirigió hacia el hermoso rostro de Kate. Los acreedores se han llevado todo, señor. El último deseo de mi esposo fue que yo acudiera a usted para pedir protección para mis hijos. Ya veo. Kate, ¿qué sabes hacer? Cualquier cosa que valga mi casa y comida, señor. Bien. Muchacho, ¿tú has trabajado en algo alguna vez? No, señor. Lo sospechaba. Pero ha terminado la escuela y también está dispuesto a trabajar en lo que sea. Pues, tengo un posible trabajo para ti, muchacho. Ayudante de la escuela del señor Wackford Squires en Yorkshire. ¿Yorkshire? ¿Y qué será de mi madre y mi hermana? Las colocaré en algo. Ellas deben ser independientemente solventes. Pues, acepto entonces y nunca olvidaré tanta amabilidad, señor. Kate Nickelby era una joven muy agraciada y Ralph la colocó como acompañante de una acomodada señora apellidada Wittiterly. Al mismo tiempo, mudó a la joven y a su madre de la agradable habitación que estaban alquilando a una casa sombría en un barrio pobre. Gracias a la recomendación del tío Ralph, Nicolás fue aceptado en el colegio del profesor Squires. Y una noche, Nicolás tuvo que separarse por primera vez. Sí, nos veremos pronto. De su madre. Hijo mío. Y de su hermana. Te extrañaré. Pero vamos a ser muy felices. El dolor de separarnos valdrá la pena. Un empleado del tío Ralph, llamado Newman Knox, acompañó a Nicolás a la estación del tren. Antes de partir, Knox le entregó al joven una carta y escapó en silencio y sin mirar atrás. Nicolás, extrañado, guardó la carta y no la abrió hasta después de haber llegado a Londres, a casa del señor Squires. El tal señor Squires tenía un solo ojo y su expresión era repugnante. Con él vivían su esposa y un joven llamado Smyke, un chico sombrío, cojo y extremadamente débil, que había sido su alumno y ahora era su sirviente. La noche que Nicolás llegó, el señor Squires, sentado a la mesa, empezó a leer las cartas que había recogido del buzón. Smyke miraba los sobres con ansiosa expresión, como si alguno fuera a ser para él. ¡Vete a la cocina, Smyke! ¡Nadie te ha escrito una carta! ¡Vete! ¡Vete! El muchacho se llevó las manos a la cara. ¡Ah, por Dios! ¡No llores! Agradece que te alimento. Hace diez años que nadie me paga ni un centavo por ti. Smyke, azorado, se alejó ringueando. ¡Ese chico se está volviendo idiota! Durante la cena, solo al señor Squires se le sirvió carne. Nicolás tuvo que conformarse con un poco de avena, aunque igual ya se le había ido el apetito. Esa noche, la señora Squires le puso a Nicolás un colchón en el piso y se fue. Cuando se quedó solo, el muchacho leyó la carta que le había dado Neumann Knox en la estación del tren. Querido joven, yo conozco el mundo. Usted no lo conoce. De lo contrario, no hubiera emprendido este viaje. Si alguna vez necesita ayuda en Londres, pregunte por mí en Silver Street. Neumann Knox. Después de leer la carta tres veces, Nicolás Nickelby se echó en su cama y sus ojos se llenaron de lágrimas. Si alguna vez necesita ayuda en Londres, pregunte por mí en Silver Street. Al día siguiente, Nicolás se levantó temprano. Estaba llegando al salón cuando la señora Squires se apareció en bata. ¿Dónde está la cuchara del azufre? Querida, por favor. Nicolás, les damos azufre a los niños para purificar su sangre. No vayas a pensar mal. ¿Purificar? ¡Qué tontería! Querido, si este joven va a enseñar aquí, es mejor que sepa de una vez por todas que les damos azufre para quitarles el apetito. Y ahora, vete al salón a tomar desayuno, chico. ¡Vete! ¡Ve! Lo que Nicolás vio al entrar al salón de clase fue espantoso. Caras pálidas y hambrientas, cuerpos flacos y contrahechos de seres deformes. Eran niños enfermos abandonados por sus padres en este infierno, todos tomando un desayuno de sopa aguada en sus carpetas. A Nicolás le alcanzaron un pequeño trozo de pan. Y de pronto, entró el señor Squires. Usted disculpe, señor Nicolby. ¡Atención! ¡Atención! Algunos de sus padres han escrito. Dicen que están satisfechos de sus progresos y que no piensan llamarlos a su lado por el momento. Noticia que, por supuesto, es muy agradable para todos. Dos o tres niños se frotaron los ojos. Pero la mayoría, como no conocían a sus padres, tomaron la noticia con total indiferencia. El padre de Boulder escribe que no me va a pagar este mes porque su hijo tiene verrugas. ¡Volder! Un niño enfermizo, con las manos llenas de verrugas, se puso de pie y se acercó con ojos implorantes. ¡Esas verrugas son simple desaseo! ¡Agáchate! Entonces, el señor Squires golpeó al niño con una vara hasta que se le cansó el brazo. ¡Eres un palo incorregible! Nicolás estaba parado en un rincón, angustiado por la crueldad que estaba presenciando. Esto es terrible. ¿Podré hacerles algún bien a estos niños? Con el tiempo y el buen trato, el joven Smaik, el desdichado muchacho que servía a los Squires, desarrolló una especie de veneración por Nicolás. Le pareció que por fin su vida tenía un propósito, servir a la única persona que lo había tratado como un ser humano. El señor Squires notó esta lealtad y redobló la dosis diaria de golpes que acostumbraba a propinarle a Smaik. Un buen día, Smaik huyó, pero lo encontraron desfalleciente en la carretera. Lo trajeron de vuelta y Squires llamó a Nicolás para que presenciara el castigo que su señora le daría a Smaik con una vara. ¡Bruto! ¡Desagradecido! ¡Perro arrastrado! ¡Toma, cretino! ¡Toma! Como esos golpes no lograban hacer llorar a Smaik, Squires tomó un látigo para fustigar al muchacho. Cuando levantó su brazo para darle un tremendo azote, Nicolás Nickelby se alzó de su asiento. ¡Alto! ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¡Alto, señor! ¡Alto! Lleno de estupor, Squires le lanzó a Nicolás una mirada amenazadora. Déjelo tranquilo, señor Squires. ¡No te metas! ¡No! ¡No te metas! Le he pedido varias veces que deje en paz a Smaik, señor, y creo que esta vez debe escucharme. Siéntate, villano. ¡Siéntate! Squires volvió a alzar su brazo. ¡Pobre de usted si lo azota! ¡Quítate de ahí, insolente! Le juro que no podré dominarme si usted... Entonces Squires, muy colérico, le escupió a Nicolás. ¡No! Y le cruzó la cara con el látigo. Nicolás se lanzó sobre él. Le arrancó el látigo de las manos y agarrándolo por el cuello... ¡Auxilio! ¡Niños, ayúdenme! ¡Suéltame! ¡Déjalo, maldito! ¡Pero, perdón! ¡Déjalo, maldito! ¡Perdón! ¡Déjalo! Los niños miraban asombrados, mientras la señora Squires le lanzaba tinteros en la cabeza a Nickelby. Después de varios segundos, Nicolás arrojó al señor Squires al suelo. ¡Dios mío! Después de constatar que el señor Squires aún respiraba, Nicolás fue en busca de Smaik. ¿Smaik? Había desaparecido. ¡Smaik! Entonces puso toda su ropa en una bolsa y se marchó. Caminó varios kilómetros en medio de la nieve. Al llegar la noche, se acostó en un pajar. Por la mañana, al despertar, vio con asombro un ser inmóvil, allí en el pajar, que lo estaba… que lo estaba mirando. ¡Smaik! El pobre Smaik sonrió y se arrodilló frente a Nicolás. Iré con usted a donde usted vaya, señor Nickelby. Hasta el fin del mundo, señor Nickelby. Hasta la muerte. Y entonces, Nicolás tomó su bolsa en una mano y con la otra a su feliz protegido. Y ambos emprendieron juntos el largo pero esperanzador viaje a Londres. Después de un largo y penoso camino, Nicolás y Smaik llegaron a Londres. Fueron a casa de Newman Knox. No he olvidado su ofrecimiento, Knox. Me veo obligado a pedirle por una noche casa y comida. Knox hizo con gran cariño todo lo que pudo para darles comodidades a sus huéspedes. Esa noche, mientras comían una frugal cena, Nicolás le contó a Knox todo lo que le había sucedido. Esa noche va a llegar hasta aquí. Recordemos ahora que el tío Ralph había acomodado a su agraciada sobrina Kate en casa de una dama de clase alta, la señora Wittiterly. Pero esto no le impedía usarla para sus propios designios. Y una noche, el tío Ralph llevó a Kate a una cena en su propia casa. Lo hizo para agradar a un importante cliente suyo, Lord Federico. Durante la cena, en la que Kate era la única mujer, los caballeros se pusieron insolentes con ella. Particularmente, Sir Mulberry Hawk. Un noble depravado que toda la noche no dejó de asediarla. Ven para acá, hijita. No. Ven para acá. Kate, asustada, quiso escapar de sus manos. Lo empujó, haciéndolo caer al suelo. Kate, ¿qué significa esto, por Dios? Este hombre, este sujeto me ha... Sir Mulberry Hawk, chiquilla. Estás hablando de Sir Mulberry Hawk. Pues, Sir Mulberry Hawk me ha... maltratado, señor. Bajo el techo donde yo debería haber encontrado protección, he sido insultada. Casi ultrajada. Déjeme ir, señor. Déjeme. El tío Ralph se asustó al ver a su sobrina tan indignada. La llevó a un sillón donde la sentó. Y se acercó a Sir Mulberry Hawk. Y le señaló la puerta. Ese es su camino, señor. ¿Qué? ¿Tengo yo la culpa? ¿Acaso no trajiste a tu sobrina como un anzuelo para Lord Federico? Yo la traje para impresionar a Lord Federico. Pero no para someterla a la brutalidad de un hombre como usted. Sobre todo porque con eso no ganas nada, ¿no es así? Porque el negocio es con él. Exactamente. Pero igual, usted debe marcharse, señor. Cuando Mulberry Hawk se hubo ido, Ralph se acercó a Kate. No imaginé que esto sucedería. Lo siento. Vamos. Te llevo a tu casa. Escúchame, Kate. Nadie debe saber lo que ha pasado. ¿Me entiendes? Nadie. Sí, señor. Ya tienes mejor cara. Vamos. Después de dejar a su sobrina, Ralph Nickelby, pese a que era un hombre acorazado contra todo dolor, volvió a casa apesadumbrado. Al día siguiente, el tío Ralph visitó a la señora Nickelby y a Kate para leerles una carta de la señora Squeers. Ella contaba el ataque que había sufrido el señor Squeers por parte de Nicholas, exagerando enormemente todo, por supuesto. Y terminaba asegurando que Squeers se encontraba al borde de la muerte. ¡Ay, Dios mío! Imposible. Nicholas no puede haber hecho eso. Él no es así. Yo traté de ayudarlo, como a un sobrino. Y él se ha portado como un delincuente, como a un criminal. ¡No es así! ¡Todo es mentira! ¡Nicolas! ¡Hijo! Ralph saltó de su asiento al ver entrar a su sobrino. Nadie había imaginado que llegaría. Usted envenena injustamente los oídos de mi familia, señor. Fue usted quien me empujó a ese antro regido por la más sórdida crueldad. ¡Cálmate, Nicolás, por favor! Donde la alegría de la niñez se ahoga bajo el yugo de adultos perversos. Usted me mandó allí a sabiendas de que no podría resistirlo. ¡Ay, hijo mío! Mil veces golpearía de nuevo al desalmado Squeers, pero le pegaría más fuerte aún para que se llevase a la tumba las marcas de su castigo. Si yo debería entregar a este joven a la justicia. Sin embargo, no lo haré. Por ustedes. Pero escúchenme bien. Me marcho de aquí para siempre. No tiene por qué. Me iré ahora mismo y no volveré en mucho tiempo. ¡Nicolás, no! Nicolás miró a Ralph con inmenso odio. Llegará para usted el día más triste, tío Ralph, si se atreve a causarles a ellas el menor daño. No volveré a ayudarlo. Ni saludaré, ni menos ayudaré a ninguna persona que lo auxilie. Adiós, madre. Adiós, hermana. Vendrán días mejores y ya nunca nos separaremos. Que los ángeles te bendigan, hermanita querida. Al día siguiente, Nicolás y Smaik partieron a Portsmouth en busca de trabajo. Y para su sorpresa y de pura casualidad, un empresario teatral les ofreció puestos en su teatro. Y Nicolás se dedicó brevemente al hermoso arte de las tablas. Entre tanto, Malbury Hawk venía tramando una venganza contra Kate por haberlo rechazado durante aquella cena de hombres. Averiguó que la muchacha trabajaba para la señora Whittiterly y fue a visitarla, solo para ver a Kate. Dios mío, ¿cómo se atreve a venir aquí? ¿Está la señora Whittiterly? Enfadada, te ves más bonita, querida Kate. No me hable de esa forma, señor. Malbury Hawk le sonrió y la tomó del brazo. Señor, yo lo aborrezco. Suélteme. Tengo un hermano que le hará pagar carazoso a Díaz y usted... ¿Ah, sí? Tienes un hermanito. Pues veremos qué pasa, querida. Ya veremos. Ahora ve a llamar a tu señora. ¡Ve! Malbury Hawk comenzó a visitar a la señora Whittiterly todos los días. Y ella estaba encantada pensando que la pretendía un caballero tan honorable. Pero él asediaba cada vez más visiblemente a Kate. Y la señora empezó a sentir celos. Kate, tu conducta está muy lejos de agradarme. Debes modificar tu atrevido comportamiento con el caballero que visita esta casa. Es indecoroso. Señora, ¿es posible que no haya notado todo el dolor que ese hombre me causa? No puedo creerlo. ¡Eres una insolente! ¡Fuera! Kate, desesperada, fue a ver a su tío Ralph para pedirle ayuda. Ya ve usted cómo su amigo me ha ofendido, tío. Y yo... ¿Mi amigo? Yo no tengo amigos, niña. Solo clientes. Pues yo... Recurro a usted para suplicarle que me ayude. ¿Y cómo puedo ayudarte, criatura? Usted puede lograr que el señor Hawk desista de tan... perversa conducta. Imposible. No. Imposible, Kate. A ese señor y a mí... nos unen ciertos negocios. Pero no te preocupes. Ya se cansará de asediarte. Usted me puso delante de él. Y lo hizo para ganar dinero. Eso debería hacerlo por lo menos sonrojarse. Adiós, señor. Kate dio media vuelta y se fue. Dejando a su tío inmóvil. Como una estatua. Ahora bien, Neumann Knox, el empleado del tío Ralph, había estado parado detrás de la puerta, escuchando todo esto. Y le escribió a Nicolás, alertándolo sobre el peligro que corría su hermana. El joven dejó la compañía teatral y regresó a Londres, acompañado de su fiel amigo Smyke. Fue en busca de su hermana, pero no había nadie en casa. Mientras esperaba que regresaran, Nicolás entró en un café. Qué sorpresa cuando escuchó la conversación de los caballeros de la mesa de al lado. Pronunciaban a cada momento el nombre de su hermana. Esa pícara se me niega para que yo la busque con más ganas. Nicolás no lo sabía. Pero uno de esos caballeros era el mismísimo Mulberry Hawk. Espero que pronto vuelva a casa de su madre, porque con esa vieja yo hago lo que quiero. Salud por Kate Nickelby. ¿Disculpe, caballero? Me habla usted a mí. ¿Podría decirme cuál es su nombre? ¿Y quién es usted? Soy el hermano de la honorable joven mencionada. Y usted, señor, es un cobarde y un canalla. Mulberry Hawk miró despectivamente a Nicolás, se puso de pie y abandonó el café en busca de su coche. Disculpe, querido amigo. No permitiré que este caballero me injurie de esa manera. Pero Nicolás lo siguió enfurecido. ¡Quítate, perro! ¡Aléjate! ¡No te atrevas! Hawk subió a su coche y cerró la puerta. Nicolás saltó al pescante vacío, tomando las riendas. Mulberry Hawk saltó de su coche y quiso subirse al pescante, pero Nicolás tomó el látigo y le rajó la cara. Con el grito, el caballo se lanzó al galope, encabritado, y Nicolás cayó al suelo violentamente. Adolorido, Nicolás se puso de pie y vio como el coche, arrastrado por ese caballo enloquecido, se volcaba. Gracias a este escándalo, el tío Ralph Nickelby perdió varios clientes. Juro, juro por lo más sagrado, que habré de vengarme de ese muchacho maldito. Nicolás decidió sacar a Kate y a su madre de la sombría casa a la que las había llevado Ralph Nickelby para devolverlas a donde vivían antes. También decidió que su hermana no volvería a trabajar con la señora Whittiterly y le mandó a su tío una enfurecida carta. Ahora que ya te conocemos, Ralph Nickelby, tus parientes huimos de tu lado con repugnancia. Que todos los recuerdos de tu vida esparzan su negrura sobre tu lecho de muerte. Ralph Nickelby la leyó y quedó meditabundo. Mientras más odiaba a Nicolás, más crecía en él una extraña devoción por Kate. Aborrecía ser despreciado por ella. ¡No puede ser! Smike fue acogido por Kate y la señora Nickelby con mucho cariño. Y fue por ese entonces que Nicolás conoció a Charles Cherville, un rico y bondadoso comerciante. Charles invitó a Nicolás a cenar a su casa y pudo escuchar la historia del joven. Compadecido, le ofreció un empleo con un buen salario, además de una cómoda casa. Nos iremos a vivir a un lugar mejor. ¡Hijo, qué alegría! Este feliz acontecimiento se vio ensombrecido, sin embargo, por un hecho desagradable. Mientras daba un paseo, Smike, el amigo de Nicolás, fue raptado por el señor Squirce, el director de aquel decrépito colegio. Este señor había venido a Londres para vengarse de la paliza que Nicolás le había propinado y comenzó por raptar a su amigo y protegido, Smike. Encontré, perro. Mi mujer va a reventar de gozo cuando te vea. Llegando a casa, Squirce encerró al muchacho y lo amarró, amenazándolo de muerte si intentaba escapar. Pero Smike logró desatarse, saltó por la ventana y corrió sin detenerse hasta la casa de Newman Knox. ¡Smike! Te hemos buscado todo el día. ¿Dónde has estado, por Dios? Smike cubrió sus ojos llenos de lágrimas y luego contó lo sucedido. ¡Fue el señor Squirce! Me golpeó y me dijo que si huía me iba a buscar y me iba a golpear más. La persecución no terminó. Una noche, el tío Ralph y el señor Squirce, que se habían encontrado, por supuesto, llegaron a casa de Nicholas y su familia con un hombre que aseguraba ser el padre de Smike y quería llevárselo. Traían documentos, pero Nicholas descubrió que eran falsos. Pueden retirarse, señores, o traer una orden de un juez. Si la consiguen, claro. Esto no se queda así, muchacho. Muy pronto ajustaremos cuentas. Al regresar a su casa, frustradísimo, el tío Ralph tuvo un extraño encuentro con un hombre llamado Brooker. Esos dos habían hecho negocios en el pasado. ¿A qué vienes, Brooker? Vete. Estoy indispuesto. Ralph, Conozco un secreto que te concierne. Un secreto que no podrás saber por nadie más que por mí. ¿Qué recompensa me darás por confiártelo? Nada puedes decirme tú que me sorprenda, embustero. Guárdate tu secreto o públicalo si quieres. No me importa. Sí te importa. Es algo íntimo y serio. No me interesa. Vete. ¡Vete! El tío Ralph se quedó pensando un momento en qué podía ser ese secreto. Pero luego se olvidó del asunto. Una mañana, Nicolás entró en la oficina de su jefe, el señor Charles Cherub, y vio con gran asombro a una joven arrodillada a sus pies. Le ruego que se levante, señorita. Por favor. Ay, disculpe. Yo... La joven volteó la mirada y pudo ver a Nicolás. Él quedó impá... Señor. No soy bueno para disfrazar una emoción, señorita. Conozco su historia y le ruego que me crea que yo moriría por servirla. La muchacha lo miró a los ojos y volvió la cabeza para ocultar sus lágrimas. Y regresó a su casa corriendo. Un tiempo después, un tal Arthur Greid, un viejo feo y encorvado, se presentó en la casa de Ralph Nickelby para hacerle una propuesta. Escucha, quiero casarme con la chica Madeleine. Me gusta. Sé que su padre te debe 900 libras. Mira, yo te pago la deuda y tú convences al viejo de que me dé la mano de esa niña hermosa. Bueno, sí, podría hacerlo, pero si te casas con la muchacha, me pagas la deuda de Bray y 500 libras más. Acepto. 500 libras más. Sí, te escuché. Acepto. ¡Acepto! Nicolás pensaba cada vez más en Madeleine. La veía cada semana para cumplir con el encargo de su jefe. Su madre y su hermana Kate recibían casi diariamente a Frank Cherville, el sobrino del buen Charles, el jefe de Nicolás. Este joven parecía estar enamorado de Kate. En tanto, la salud de Smyke empezaba a resentirse. Aunque el pobre muchacho no exhalaba la menor queja, siempre deseoso de ser útil, siempre alegre, pero tenía los ojos hundidos, la respiración difícil y la figura totalmente aniquilada. Una noche, Newman Knox escuchó una conversación entre su jefe, el tío Ralph y Arthur Greit. La boda se realizará pasado mañana. yo tendré nueva esposa y usted su dinero, no se preocupe. Knox corrió a darle a Nicolás la mala noticia. Madeleine, se casa pasado mañana con un hombre tan perverso como tu tío. Será sacrificada, Nicolás, por unas deudas. Profunda rabia y tremenda indignación traspasaron el corazón del joven. Iré a buscarla. Iré a buscarla. Nicolás llegó donde Madeleine, pero la encontró transformada. ¿Tiene algo más que decirme, caballero? Repetirle que la han engañado. La han vendido por dinero. Tengo un deber que cumplir, señor. No puede ser. Casándome, puedo liberar a mi padre de sus deudas. Quizá prolongar su vida unos años más puedo librar a Charles, un hombre generoso, de tener que auxiliarme. Pero... Le agradezco su interés, señor, pero no me arrepentiré de lo que he decidido hacer. Cuando Madeleine dio media vuelta para irse, Nicolás se arrojó de rodillas ante ella. ¿Qué podría decirle para detenerla en este último instante? ¿Qué puedo hacer para salvarla? Nada. Tenga compasión de mí, se lo suplico. No haga nada, no diga nada, no me mire. Sobre todo, no me mire. Adiós. El día de la boda, el tío Ralph Nickelby y Greid, el novio, estaban en la sala de la casa de Madeleine, esperando a que bajara la novia acompañada de su padre. De pronto, entraron Nicolás y Kate. Buenos días, señores. Dios mío. ¿Qué... ¿Qué hacen aquí? Vengo a salvar a su víctima, señor, y no pienso irme hasta lograrlo. ¿Y tú? Kate, ¿por qué... ¿por qué estás tú aquí? Vengo a ofrecerle un hogar a tu víctima. Ralph, furioso como un tigre enjaulado, tú no te vas a llevar de aquí a nadie. Tomó a Kate del brazo, pero Nicolás lo agarró del cuello. ¡Suéltalo! En ese momento, se escuchó en el piso de arriba que un cuerpo pesado caía violentamente al suelo. Todos quedaron inmóviles, mirándose los unos a los otros. Dios mío. ¡Ayuda! Nicolás corrió escaleras arriba. ¡Dios mío! Allí estaba Bri, tendido en el suelo. Su hija se abrazaba a su cuerpo muerto. Ven. ¡Papá! Ven, Madeline. Ven. Por favor. Entonces, Ralph Nickelby y Arthur Greid, aturdidos, vieron cómo Nicolás bajaba con Madeline en brazos. Y vieron cómo, con ella en brazos todavía como si fuera una bebé. Salía de la casa seguido de su hermana. ¡Que mi más implacable maldición caiga sobre ti, Nicolás Nickelby! ¡Mi más implacable maldición! ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? La preciosa Madeline fue acogida por la familia Nickelby con mucho cariño. Y Greid, el novio frustrado, al regresar a su casa, descubrió que su anciana criada le había robado unos importantes documentos. Apuradísimo, fue a ver al viejo Ralph. ¡Estoy arruinado, Ralph! ¡Estoy perdido! ¿Pero qué documentos son esos, ¿qué documentos son esos, hombre? Un testamento. Un testamento que favorece a Madeline. Si ella y Nickelby lo descubren, tendrán todo el dinero del testamento y yo iré a la cárcel por haberlo ocultado todo este tiempo. ¡Calma! ¡Calma! Yo... yo voy a recuperar esos papeles. No te alarmes tanto. ¡Calma! Ralph ideó un plan. Le pidió ayuda al viejo Squirs y éste, durante algunas semanas, se dedicó a cortejar a la anciana y ladrona criada de Greid. Cuando se ganó su confianza, Squirs consiguió que ella le mostrara los documentos que había sustraído. Por supuesto. ¡Ay, cómo no! Usted sabe tanto de estas cosas y yo sé tan poco de todo. Pero sí sé una cosa, señor. Sé que estos documentos son importantes y que hace falta para cuidarlos muy bien. Yo que usted, señora, no guardaría documentos que pudieran llevarme a la horca ni desperdiciaría aquellos que pudieran convertirse en dinero. Muy bien. Entonces, lo que nos sirva lo quemamos y lo que sirva lo guardamos. y usted decide. En ese momento, ninguno de los dos notó que dos hombres habían entrado silenciosamente a la habitación. Uno era Frank Cherryville, el cortejante de Kate, y el otro era Newman Knox, el empleado del tío Ralph. es un viejo contrato. Échelo al fuego, señora. Con todo gusto, profesora Squires. Estas son letras vencidas al fuego. Ya lo creo, profesora Squires. Esta es la obligación de un vicario a pagar un sueldo a una mujer. guarde eso. Puede servir. Por supuesto. Dos embargos sin cumplirse. Guárdelos. Sí, señor. Madeleine Bright, el testamento. Aquí está. Esto quema lo. Como usted diga, profesor Squires. Y en ese momento, Squires le alargó a la anciana un papel cualquiera, mientras guardaba en su bolsillo, sin que ella lo notara, el testamento que había encontrado. Newman Knox había golpeado con el atizador la cabeza del pérfido Squires, que ahora estaba en el piso, desmayado y sangrando. Knox sacó rápidamente el papel que vio a Squires metiéndose al bolsillo. Vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! La enfermedad de Smaik empeoraba. Por recomendación del médico, Nicholas lo llevó al campo y durante un tiempo se dedicó completamente al joven, alegrándolo y acompañándolo lo más que pudo. Y Smaik parecía estar tranquilo. Pero una noche sucedió algo extraño. Smaik se despertó llorando. Lo he visto. ¿Quién? Ahí está. Afuera está. ¿Quién? El hombre que me llevó por primera vez a ese colegio. Ahí estaba, junto al árbol grande. Ahí estaba, mirándome. Shh. Tranquilo. No ha sido nada. No ha soñado. No hay nadie. Nicholas pensó que era una alucinación. Lo volvió a echar en su cama. Le acarició la cabeza y por fin lo vio sonreír. Estoy tranquilo. No tengo miedo a morirme, ¿sabes? Tantas veces me has dicho que nos encontraremos en otro lugar mejor. Que hasta me resigno a alejarme de tu lado. Es que así será. Nos veremos en otro lugar mejor. Nicholas abrazó al muchacho y lo besó en la mejilla como a un niño pequeño. Y entonces Smythe sonrió y murió muy dulcemente sonriendo como siempre. Un día Charles Cherryville el jefe y protector de Nicholas le envió una carta al tío Ralph. Señor Ralph Nickelby sé que usted no quiere escucharme pero debo decirle que este asunto en el que está metido es de cuidado. Después de leer la carta una fuerte alarma se apoderó de Ralph Nickelby. Buscó a Squires y a Gride pero no pudo encontrarlos. Al día siguiente se presentó en la oficina de Charles y allí encontró para su enorme sorpresa a su propio empleado el buen Newman Knox. ¿Qué hace usted aquí? Señor Nickelby lo he servido por mucho tiempo pero he descubierto sus ignobles acciones y he comprendido que si no detengo sus infames planes acabaré siendo tan malo como usted. He acudido a este señor para que me ayude a lograr justicia. ¿Pero cómo se atreve? Hace poco descubrí que usted y el señor Squires planeaban algo en relación con una anciana sirvienta que guardaba unos documentos robados. Ella no sabía qué podían ser esos papeles. Usted no tenía ningún derecho. El señor Frank Cherrybell y yo descubrimos al profesor Squires con los documentos. Hemos recuperado el que más importa. Dios mío. el viejo Squires fue detenido y confesó su crimen así como que toda aquella historia del padre de Smaik era un simple embuste. Usted, señor Nickelby, también está muy comprometido en todo ese feo asunto. Pero tiene todavía una oportunidad. Márchese de Londres y trate de expiar sus faltas. Ustedes. Ustedes creen que pueden aplastarme tan fácilmente. Desprecio sus bellas palabras. Las desprecio y escupo sobre ellas. Ralph Nickelby regresó furioso a su casa. Al día siguiente recibió la visita de Charles Cherrybell. ¿Qué hace usted una vez más en mi presencia? Debe venir conmigo inmediatamente, caballero. Algo terrible ha ocurrido. No le creo. Algo que le atañe íntimamente. Tras un momento de duda, Nickelby fue por su sombrero. Cuando llegó a la oficina de Charles, se encontró nuevamente frente a Knox. ¿Qué ha pasado? ¿Acaso? ¿Acaso ha muerto mi sobrina? Su sobrina se encuentra bien. Otra persona ha muerto. ¿Y si acaso conserva en su pecho algún buen sentimiento? Esta noticia lo hará temblar. Hace pocos días murió una criatura inocente sobre la cual usted descargó todo el odio que siente por su sobrino Nicolás. Solo porque eran amigos. ¿Y esa es la horrorosa noticia? ¿Que ha muerto el tonto de Smaik? Ya ven como me conmueve señores. Ah, sí, ahí está Nicolás, ¿no? Escondido en esa esquina para verme caer abatido por la tremenda noticia. Pues no estoy abatido, chico idiota. Por el contrario. Emergió de la sombra Brooker, el antiguo compañero de negocios del viejo Ralph. Yo no soy tu sobrino, Nickelby. ¿Tú otra vez? ¿Qué haces aquí? ¿Recuerdas que te hablé de un secreto tuyo, Ralph? Pero no quisiste oírme. Y sigo sin querer oírte. Pues ese muchacho, el tan despreciado Smaik, era tu hijo, Ralph. Tu hijo. Eso, eso no puede ser, no puede ser cierto. Lo es. Y tú lo sabes bien, te mentí. No había muerto. Lo puse en la escuela de Squires. Eso hice. Y pudo probarlo. Aquí tengo papeles. El viejo Ralph cayó sentado. Caballeros, hace mucho tiempo este hombre se casó en secreto. De ese matrimonio nació el frágil Smaik, a quien la insensible madre envió a criarse muy lejos. Y al poco tiempo ella murió. No sigas. Este hombre me dio el encargo de recuperar a su hijo. No sigas. Así lo hice. Pero él me había tratado mal y yo quería vengarme. Dejé al niño en el colegio de Squires. Y a Ralph le dije que su hijo había muerto. Aquello lo afligió mucho y yo me guardé el secreto. Hace poco intenté sacarle dinero pero no pude. Y hace unos días asaltado por la culpa empecé a buscar al niño para devolvérselo a su padre. Supe que estaba en el campo y lo fui a buscar. Cuando por fin me atreví a acercarme me encontré con Nicholas Nickelby. Él me anunció que Smaik había muerto. Ralph Nickelby sin decir una palabra salió y se dirigió a su casa. Temblando subió las escaleras hasta su habitación. Mi hijo está muerto. Ha muerto al lado de Nicholas. al cuidado de ese imbécil. Si hubiera sabido que mi hijo vivía si hubiera crecido junto a mí tal vez él hubiera sido un consuelo una alegría tal vez hubiéramos sido felices los dos. El viejo Ralph atormentado por su desgracia preparó una soga para acabar con todo. Y por fin sin decir una sola plegaria Ralph Nickelby se ahorcó. Luego de tan tremendos acontecimientos llegó la calma. Charles invitó a cenar a Nicholas y a Kate a su sobrino Frank Cherivel a Madeleine y a Knox. Cuando llegaron a la casa de Charles éste les dijo lo que tenía que decirles. El documento que buscaban Squires y el difunto Ralph Nickelby era un testamento del abuelo de Madeleine que la favorecía con doce mil libras. Gray pretendía usar ese dinero cuando fuera esposo de Madeleine pero ahora ella es la dueña de esa fortuna. Dios mío. Y esa fortuna está destinada a ser compartida contigo, Nicolás porque el corazón de Madeleine es tuyo merecidamente. Y mi sobrino Frank también será feliz porque él habría conseguido la mano de tu hermana Nicolás aunque ella se la hubiera negado veinte veces. Las mujeres lloraron emocionadas y Nicolás y Frank abrazaron a Charles agradecidos. Newman Knox permanecía sonriente mientras miraba a las felices parejas. Pasado el luto Madeleine y Nicolás se casaron el mismo día que Kate y Frank. El dinero de la herencia fue invertido por los esposos Nickelby en la empresa de Charles Cheriever y unos años después éste se retiró y dejó el negocio en manos de los jóvenes. Tuvieron hijos y éstos crecieron jugando con el viejo Newman Knox y la hierba creció sobre la tumba de Smaik y durante todas las primaveras siguientes durante muchas décadas y quizás hasta muchos siglos llegaron a ella niños que dejaban arreglos de flores y sus ojos se llenaban de lágrimas recordando la historia de ese joven bueno que había muerto con una sonrisa en los labios y del joven generoso y valiente que supo ser su protector mi novela favorita la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa con Marcello Rivera Daniel Neumann y Oscar Carrillo adaptación de Mariana de Altaus dirección general Alonso Alegría es una producción del grupo RPP del Perú escucha más capítulos como este y otros podcasts en RPP sección podcast